¡Hola amigos! Bienvenidos a un episodio más de... ¡Criticar! ¡Rectifica! Sí, porque rectificar es de sabios y de los que no somos sabios como nosotros también, ¿eh? Somos muy de meter la pata a nosotros. ¿Qué tenemos que rectificar, doctor? Tenemos que rectificar una cosa que dijimos en nuestro último Criticar sobre Ant-Man y la avispa, en el que hablamos de un cantante español muy conocido que se llama Ramoncín. Bueno, realmente tenemos que rectificar dos cosas. Exacto. Porque el mismo Ramoncín nos lo ha dicho. Nos lo ha dicho. Que estábamos equivocados, ¿eh? Efectivamente. La primera nos ha dicho que le comparamos con David Almaskian. El actor David Almaskian, que a lo mejor es de origen armenio, a lo mejor no, porque como digo las cosas ya a lo loco. Y es verdad que tiene un aire que se parece, pero como el propio Ramoncín dice, Ramoncín es mucho más guapo. Exacto. Y le damos la razón. Eso salta a la vista. Salta a la vista. Salta a la vista. Ahí te pones, salta a la vista. Y la segunda cosa que tenemos que rectificar, mucho más importante... Pues la segunda cosa es que yo metí la pata y dije que Ramoncín había sido presidente de la SGAE, de la Sociedad General de Autores. Y no es así, porque el mismo Ramoncín nos dice que él fue miembro de la Junta Directiva, como muchos otros artistas de este país. Como podríamos ser nosotros, que somos miembros de las GAC. Claro, somos guionistas y podríamos ser. Vale. Pues resulta que no. Lo que pasa es que es de esas cosas que el doctor la dijo. Exacto. ¿Cómo se llama? El efecto Mandela. El efecto Mandela. Las cosas que quedan ahí. Una cosa, súper rápido, y tú te crees que es verdad. ¿Ramoncín fue presidente de la SGAE? Sí. Pues no. Pues no. No. Así que si vas a un concurso, no metes la pata. Y tengo otra cosa sobre Ramoncín que vas a caer seguro. A ver, a ver, ponme a prueba. ¿Cómo se llama la canción más famosa de Ramoncín? Litros de alcohol. No, ¿ves? Ese es el error que comete todo el mundo. ¿Mujer? Pues no, tampoco. La canción que todo el mundo canta, como Litros de alcohol, su título es Hormigón, Mujeres y Alcohol. Ese es el título. Lo que pasa es que el espinillo dice, Litros de alcohol, corre por mis venas. Pues no. Que sí, que Litros de alcohol, Hormigón, Mujeres y Alcohol, está muy bien. Es muy chula, una canción que todo el mundo se sabe. Yo soy más fan de Como un Susurro. Es que eres un romántico de acevedismo. No, pero sí. Te toca la patata. A mí me mola más, sinceramente. Me parece más. Pues nada, esta ha sido nuestra rectificación. Exacto. Ah, y yo quiero agradecer a Ramoncín que se haya tomado con tan buen humor nuestro vídeo, nuestras tonterías, que nos haya rectificado en tan buen plan y tan buen tono. Y eso es muy de agradecer. Eso demuestra grandeza personal. Pedimos a todo el mundo que nos rectifique como él, porque metemos la pata... Muy frecuentemente. ...cada un minuto en nuestros vídeos. Entonces, pues está muy bien que nos digan, no, eso no es así. Así que nada, un abrazo con Ramoncín. Un abrazo. Y estás invitado a criticar. Si quieres venir, ya sabes. Si te quieres venir un día al cine con nosotros... Y criticar la película... Tienes que sentar atrás, ya sabes. Tienes que sentado. Los invitados de criticar van atrás, porque el doctor no se piensa mover de ahí. Eso es. Soy inmovilista. Tienes que sentado a la película. Gracias.